Bueno, trato de declarar, no hay propuesta de resolución, hubo un comunicado que lo leyó precisamente la embajadora de la Argentina al principio. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Todo lo que venimos denunciando desde hace un año se cumplió ayer. El gobierno de los Estados Unidos nombra desde el exterior a un gobierno títere, amenaza con violencia al pueblo venezolano e intenta despojarnos de nuestro sagrado territorio. Todo al mismo tiempo, nunca en la historia de nuestro país un gobierno extranjero se había atrevido a tanto. Es un gobierno mafioso que trata a América Latina como si fuera su patio trasero y a nuestro país como un Estado esclavo, intentando reimponer las cadenas que nosotros rompimos hace más de 200 años. Los Estados Unidos son el mayor peligro para la paz de la región. Sus acciones, amenazas y lenguaje, todo se constituye en una gigantesca operación criminal. La intervención militar extranjera está en pleno desarrollo. Las operaciones clandestinas están activadas. El despojo territorial está en ejecución. El abuso de poder y la violación de la ley es monstruoso. No hay precedente en nuestra historia para lo que está ocurriendo hoy acá. Nunca en la historia de nuestro país un nacional venezolano le había rogado a un poder extranjero para amenazar a su propio pueblo y entregar la libertad, la independencia y el territorio nacional. Es un régimen imperial, racista, supremacista y expoliador, guiado por la codicia y el odio. En Venezuela hoy, al igual que en el año 2002, hay un dictador que en su persona quiere arrebatar todos los poderes públicos. El títere que tienen en Caracas desconoce al jefe de Estado, desconoce al Tribunal Supremo de Justicia, desconoce al Consejo Nacional Electoral, desconoce al fiscal general, desconoce al defensor del pueblo y desconoce al contralor general. Pero sí reconoce al poder de los Estados Unidos. El mismo día que el títere se autoproclamó como si fuera un rey, agradeció a los Estados Unidos que sostenga en el poder, al mismo país que hoy pretende arrebatarnos nuestro territorio y nuestra libertad. Él se cree soberano, pero solo responde al poder de su amo, los Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! Señor Presidente, tanto que hablaron de legitimidad, de ley, de democracia para terminar apoyando un vulgar golpe de Estado, del peor estilo del siglo XX en América Latina, un golpe fascista que busca una guerra civil, a un dictador que llaman abiertamente al conflicto y a la intervención extranjera para que vengan a matar a sus compatriotas y defender su entrega del país. Así es que le gustan los dictadores a Estados Unidos. Este es nuestro Trujillo, es nuestro Somoza, es nuestro Batista. Es la reducción de Venezuela a las dictaduras esclavas del siglo XX. Al pueblo de Venezuela le pregunto, ¿tenemos 200 años de independencia y de lucha para llegar a esto? Para entregar nuestra patria a un títere que necesita un ejército extranjero y una guerra civil para imponerse en nuestro territorio. No se necesita apoyar al presidente Maduro para rechazar a este títere. Una persona que ama a su familia y a su patria no puede permitir que manipulen sus odios y sus necesidades al punto de destruir a su propia familia. Tienen un senador en Florida como su jefe político que amenaza a las venezolanas y a los venezolanos con la guerra si no se rinden ante las órdenes del imperio. Y tienen un funcionario en la Casa Blanca que amenaza a los países de la región que no reconocen al títere que quieren imponer en Caracas. Estos traficantes de la muerte están implementando una guerra contra el pueblo de Venezuela. Es una guerra política, una guerra económica, una guerra psicológica y ahora quieren llevarnos a una guerra con balas. A pesar de todos sus esfuerzos, la violencia en Venezuela no ha aprendido como ellos planificaron. No tienen excusas para invadir, están buscándolas. Quieren al Pinochet que se una a su títere. Necesitan armas con balas y muerte. Pero la unidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con su pueblo es la garantía plena de la paz en Venezuela y de nuestra victoria. Hoy, el presidente Nicolás Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela. Él no tiene tribunales en Miami, ni ejércitos extranjeros para invadir a nuestro país, ni portaaviones para asesinar a nuestros compatriotas y robarnos nuestro petróleo. El presidente Nicolás Maduro no es un empleado de la ExxonMobil. Señor presidente, y así llegamos a la OEA. Aquí se pretende justificar todo el crimen violando la carta de esta organización, que es su constitución. Están tratando de imponer decisiones que en los 70 años que tiene esta organización nunca había ocurrido. El poder y la fuerza justifican todo, hasta un golpe de Estado. Este grupo de países cree que pueden imponer a un dictador suelo desde el extranjero a un pueblo soberano. También creen que pueden imponer a un tribunal desde Miami a una república independiente. Creen que pueden imponer a nuestro pueblo a un dictador, llamándolo legítimo cuando ellos nunca han estado en Venezuela. Para traer al títer a esta silla, inventan que con una resolución aprobada por un grupo de países, ellos pueden elegir al gobierno de su conveniencia que se sienta en esta silla. Eso no existe en ninguna norma de esta organización. Señor presidente, el único modo que yo, como representante legítima del Estado venezolano, miembro pleno de la organización, con todos los derechos ejercidos durante más de 70 años, el único modo, repito, para que yo me pare de esta silla, sin violar el derecho internacional, sin trampa, sin fraude y sin manipulación jurídica de la OEA, es, señor presidente, que usted tenga en sus manos una resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde al menos 24 Estados miembros hayan votado a favor de la suspensión de los derechos del Estado venezolano. Sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización. El artículo 132 de la Carta de la OEA reza la asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la OEA o a las conferencias y reuniones previstas en la Carta o celebradas bajo los auspicios de esta organización se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las relaciones bilaterales entre el gobierno de cualquier Estado miembro y el gobierno del país sede. Esto significa, señor presidente, que las relaciones de los Estados Unidos con Venezuela no pueden prevalecer sobre la participación de Venezuela y su legítimo gobierno en un organismo internacional de carácter multilateral. En la OEA todos los Estados son iguales. Estados Unidos no puede extorsionar el derecho soberano de un Estado aprovechándose de su carácter de país anfitrión. ¿Qué clase de anfitrión es este? Que cuando no se le obedece expulsa a quien acogió de acuerdo al derecho internacional. Estados Unidos incumple sus obligaciones legales, viola los tratados y solo le importa su interés de dominación. Señor presidente, para finalizar, el comunicado que se leyó aquí no es una declaración de la OEA. Es un simple panfleto. No se puede engañar a la opinión pública. Es una operación de propaganda que intenta justificar el golpe de Estado. Para que nuestro pueblo lo entienda con toda claridad, no es una declaración porque no tiene el consenso de los Estados miembros. Es un folleto de un grupo de países que no pueden usar el nombre de la OEA por más que estén sentados en esta sala. Tampoco puede interpretarse como un consenso de la región sobre Venezuela y ese papel solo obliga a quienes lo firmaron, a más nadie. Así, señor presidente, se construye el nuevo modelo para el cambio violento de gobiernos en América Latina. Esta combinación de mafias, de trampas, de amenazas, de violación de la ley, de coerción, de operaciones clandestinas, todo usado coordinadamente con sectores dispuestos a vender su patria. En este nuevo modelo, una pieza obediente es el secretario general de la organización, quien se une a la destrucción de la paz de los pueblos de América para servir a los intereses de las corporaciones estadounidenses. Venezuela no está sola y los intentos para aislarla, para dividirla y para destruirla fracasarán porque la mayoría de nuestra nación cree en la independencia y en la paz. A nuestro pueblo en Venezuela le decimos en estas difíciles horas que ponen a prueba nuestros sentimientos venezolanos con los llamados desde el exterior a la guerra, al caos y a la muerte entre compatriotas, le decimos, repito, que es el momento de demostrar al mundo que Venezuela tiene 200 años de independencia y soberanía y que nuestra generación no fallará a nuestros antepasados y a nuestros hijos en la defensa de la patria bolivariana. ¡Viva la Venezuela libre! ¡Viva la Venezuela independiente y soberana! Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Venezuela. Tiene la palabra nuestra querida embajadora del Paraguay. Gracias, señor presidente.